Costa Rica decide aquí en CB24, 4 de febrero próximo, elecciones presidenciales y ahí se eligen los 57 diputados que estarán en el Congreso a partir del 1 de mayo del 2018. Hoy, con mucho gusto, tenemos a Valeria Morales, quien es candidata en el segundo lugar por el Partido Frente Amplio. Gracias, Valeria, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Valeria es muy joven, tiene 30 años, milita en el Partido Frente Amplio. Explícanos un poco más, Valeria, por qué vos, tan joven, empiezas con una militancia política, qué representa hoy el Frente Amplio, qué ha hecho el Frente Amplio en estos últimos casi cuatro años en el Congreso. Bueno, en realidad yo soy joven, pero tengo ya 10 años de participar en el Frente Amplio, tengo más de 10 años de estar en el Frente Amplio y en realidad para la juventud del Frente Amplio siempre ha sido un partido que nos permite estar con una postura y con un accionar mucho más proactivo. La gente a veces confunde sobre si es un partido de izquierda, de derecha o que no se debe discutir hoy día más lo que son las polarizaciones de partidos, porque a veces hay temas comunes, por ejemplo, la corrupción creo que es un tema común en esta campaña, todos combaten la corrupción, entonces hay temas comunes. ¿Qué diferencia el Frente Amplio con relación a Acción Ciudadana, a Movimiento Libertario, a Partido de Liberación Nacional, a Partido Republicano, al Partido de Unidad Social Cristiana, a los demás? Bueno, el Frente Amplio ideológicamente tiene diferencias con estos partidos, principalmente se define como un partido de corte progresista, pero también antiimperialista y antineoliberal, y creo que en eso tenemos una clara diferencia con el resto de partidos políticos. Esto quiere decir que le apostamos a un tipo de desarrollo económico mucho más solidario. Ok, explique un poco más, porque a veces la gente no entiende bien el lenguaje utilizado por los políticos, que somos en contra del neoliberalismo o somos un partido progresista. O sea, explíquenos un poco más, de una forma más clara y precisa, cuáles son esos principios. ¿Qué diferencia hay en la sociedad para una persona que vote por ustedes? Lo principal es que nosotros le apostamos al modelo de desarrollo que ha diferenciado a Costa Rica del resto de países, que lo ha diferenciado a nivel histórico, planteando que yo soy historiadora, y ahora me gustaría explicarlo desde ese punto de vista. Costa Rica siempre ha tenido, o siempre tuvo, hasta la década de los 80, un modelo de desarrollo en el cual había un equilibrio entre la empresa privada y también el Estado costarricense, que permitía tener mucha más solidaridad en la forma en la que se distribuían los recursos a lo interno del país. Nosotros le apostamos a rescatar ese modelo de Costa Rica que nos ha diferenciado a nosotros como país en toda Latinoamérica, que nos ha permitido invertir en educación, en salud y en otros rubros que en otros países son prácticamente inexistentes. Y ese equilibrio creo que es lo que nos diferencia a nosotros de otros partidos políticos que le han apostado a un debilitamiento del Estado que para mí va en contra de los sectores más empobrecidos de este país. Es interesante, después de la aprobación del referéndum en que el país abre el libre comercio, en diferentes sectores ha convivido la empresa privada con el Estado. Vemos por ejemplo el caso de la banca. Hoy la banca estatal es una banca competitiva, el Banco de Costa Rica, salvo el momento ahora con el tema de la corrupción, bueno, pero está en investigación, entonces no podemos todavía emitir criterio, pero digamos de efectividad y funcionamiento. Antes no veías un Banco de Costa Rica, un Banco Nacional, abrirá un domingo o un sábado. Los servicios hoy día son servicios que funcionan bastante bien. Lo mismo ha pasado, por ejemplo, en el sector telecomunicaciones. Hoy convive el ICE con empresas como Movistar, como Claro. Entonces el país ha encontrado un modelo de equilibrio, eso a mi juicio, entre el funcionamiento del Estado. Tenemos hospitales públicos y tenemos hospitales privados. Lo que pasa es que también esos datos, depende de para qué lado los analice usted, porque desde la aprobación del Tratado de Libre Comercio en este país se disparó el sector informal de la economía, creció abruptamente las personas que no tienen un trabajo formal y que tienen que trabajar en el sector informal. Y creo que esto lo dicen los datos de los estados de la nación, pero además basta ir a la avenida central en una navidad. Ahorita ya hace 10 años, ya por la avenida no se puede caminar por la cantidad de personas que tienen que recurrir al sector informal. Y además la tasa de desempleo no solo ha aumentado, sino que no se ha podido bajar del 9,5 y 10% que se ha mantenido en los últimos años. Hablemos del sector informal, que es un tema muy importante. En el caso del Frente Amplio, ustedes nunca han sido gobierno. ¿Cómo eliminaría? Porque parte de los problemas que hay, por ejemplo, la informalidad de muchos extranjeros que están en el país y que no pueden afiliarse a la caja porque el Estado le pone 100 mil tragas. La gente que quiere trabajar, casos por ejemplo como el de Uber, u otros casos en que la gente quiere montar su impresita, es todo un calvario para conseguir trabajar. En ese campo de la informalidad, yo creo que la mayoría de la ciudadanía quiere entrar a la formalidad, nadie quiere ser delincuente. ¿Qué encuentran ustedes? Bueno, lo primero es que yo no creo que la gente que trabaja en el sector informal sea delincuente, ¿verdad? Eso es como un punto importante. Y lo segundo es que hay muchas aristas del tema de la informalidad. Por ejemplo, con el tema de los vendedores ambulantes, nosotros desde el despacho que hay del Frente Amplio en la Municipalidad de San José, se ha hecho un trabajo para presionar a la municipalidad para que le brinde herramientas de formalización a los trabajadores que están especialmente en el casco metropolitano que pertenece a la Municipalidad de San José. Y creo que ahí deberían estar orientadas todas las políticas institucionales, tanto de las municipalidades como del gobierno central. O sea, hay que brindar herramientas para que la gente pueda formalizar su trabajo. Por ejemplo, en el plan de gobierno de la Municipalidad de San José, nosotros planteamos que la Municipalidad pudiera exonerar de la patente que pagan las mujeres que tienen negocios para sostener a sus familias, ¿verdad? Las mujeres jefas de hogar que tienen negocios para sostener a sus familias. Que la Municipalidad las exonere de la patente que tienen que pagar por un negocio para que ellas puedan en efecto formalizar su negocio, partiendo de que tienen una inequidad y una desigualdad y un peso, un recargo extra que es mantener un hogar solas, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos propuestas concretas para poder solucionar el tema de la informalidad. Lo que pasa es que tiene muchos rubros, ¿verdad? Este caso que pueden ser vendedores o trabajadores informales del casco metropolitano o también el caso de Uber, que tiene otra connotación. En el caso de Uber y otros servicios de transporte, considero que el Estado tiene que formalizar para que Uber deje de ser una empresa ilegal en Costa Rica. Ustedes nunca han sido gobierno. En tu caso, si seguimos las elecciones pasadas, usted estaría en el Congreso. Dentro de los proyectos en la Asamblea Legislativa, ¿cómo piensan superar el problema de la economía? ¿Quieren subir impuestos? ¿No quieren subir impuestos? Porque ese es uno de los problemas principales. Por lo menos el presidente Solís dice que no hay plata. Y al presidente que le toque, le va a tocar un país quebrado. Esa es la realidad. El problema de este país no es que no haya plata, es que la plata no se cobra, ¿verdad? Porque realmente la evasión fiscal alcanza. Si toda la gente que le debe al Estado en impuestos pagar a sus deudas, al Estado le alcanzaría para subsanar el déficit fiscal actual. O sea, el problema aquí de este país no es que no hay plata, es que la gente no paga sus impuestos. ¿Ustedes hablan en subir impuestos o no subir impuestos? O sea, ¿van a mantener el 13%? ¿Lo van a convertirlo en IVA para que otros servicios paguen impuestos? La propuesta del Frente Amplio no se centra en el IVA. Digamos, la propuesta del Frente Amplio está más enfocada en la recaudación y en cobrar otro tipo de impuestos de manera progresiva. Por ejemplo, como el proyecto de ley que nos aprobaron este año, que fue presentado por el candidato presidencial, Edgardo Araya, que implica que la gente que tiene pensiones de lujo o herencias de lujo, específicamente, se le cobre un impuesto más alto. Porque para el Frente Amplio es muy importante que la gente que más tiene sea la que más pague para que pueda haber una distribución solidaria de los ingresos en el país. Valera, este es un canal centroamericano, entonces me gustaría este último minutito que usted dedicara. Si usted llega a la Asamblea Legislativa, si el Frente Amplio llega al gobierno, ¿cuál va a ser la relación con los demás países de Centroamérica? Sobre todo el caso específico de Nicaragua, con lo cual hemos tenido problemas políticos y también todo un problema de una inmigración que no puede legalizarse, siempre hay problemas, se les considera a veces de una forma peyoractiva a los nicaragüenses. ¿Cuál es la visión de ustedes? Bueno, principalmente hay que tener claro que las relaciones internacionales las dicta principalmente el gobierno central. Y en ese sentido, pues la postura del Frente Amplio es respetar y siempre ha sido respetar pues la política de relaciones internacionales que se tenga en Costa Rica. Creo que Costa Rica ha demostrado ser un país suficientemente abierto y solidario con otros gobiernos y creo que se debería mantener principalmente ese principio de solidaridad con toda Centroamérica indistintamente de los gobiernos que hay, porque más allá de los gobiernos que hay en cada país, detrás de cada gobierno hay un pueblo que para mí merece la solidaridad de Costa Rica. Muchas gracias. Estuvimos con Valeria Morales, quien es la candidata en el segundo lugar por el partido Frente Amplio. La vamos a invitar en una otra oportunidad para conversar un poquito más, previo a las elecciones, sobre los objetivos y emplear un poco más la situación del Frente Amplio. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Les esperamos más adelante en otro programa de Costa Rica Decide.